Han anulado su propia resolución. Esto es una burla, esto es un atropello, un atropello a la justicia. Venimos a exigir justicia y vamos a venir cuantas veces sea necesario. Juez Amiluz Cacano y todos los magistrados, le exigimos el inicio del juicio oral ahora. Hoy hemos venido a protestar frente a la Sala Penal Nacional por una nueva suspensión del juicio oral por el asesinato de mi hermana Melisa Alfaro Méndez, que estaba programado para hoy 23 de junio a las 9 de la mañana. Venimos a exigir a la jueza Miluz Cacano y a todos los magistrados que vuelvan a programar el juicio oral, ya que a ellos mismos han anulado su propia resolución por segunda vez. No entendemos el por qué, así que hemos venido a exigir que se inicie el juicio oral ya. Son 30 años, más de 30 años, de mi familia exigiendo justicia. Justicia que tarda, no es justicia. ¡Juicio oral ahora! ¡Juicio oral ahora! ¡Melisa Alfaro! ¡Melisa Alfaro! ¡Presente! ¡Cuando una periodista muere! ¡Nunca muere! ¡Cuando una periodista muere! ¡Nunca muere! ¡Melisa Alfaro! ¡Presente! ¡Melisa Alfaro! ¡Presente! ¡Juicio oral ahora! ¡Juicio oral ahora! ¡Juicio oral ahora! ¡Juicio oral! ¡Juicio oral ahora! ¡Gracias!